La verdad que sí, una feliz iniciativa de los compañeros de Caña de Gómez de celebrar primero los 30 años de la democracia, que es celebrar en alguna medida la vida y la libertad. Y segundo, bueno, Cacil y las parejas, el año 1983, los únicos lugares donde el Partido Socialista habíamos triunfado, eran las primeras elecciones que nos presentábamos como partido, y volvieron a encontrarnos con los viejos amigos, la verdad que es un hecho importante de recuperar y de rememorar. No, éramos todos jóvenes, con muchas ilusiones, con muchas expectativas, con muchas utopías también, y bueno, lo fuimos concretando con el transcurso de los años, siempre creciendo, logramos conformar el partido también a nivel nacional, nacional, después los frentes, los distintos frentes donde participamos, hoy el Frente Progresista en la provincia, que es una realidad que se llama de 20 años, el Frente Amplio Progresista en el país, así que contentos. Bueno, es lo que pretendemos, que la experiencia que estamos llevando adelante en Santa Fe, de entendimiento, a pesar de las diferencias y los matices que existen, y son lógicos entre partidos diferentes, pero podemos, teniendo una propuesta, un programa común, gobernar la provincia de Santa Fe con mucho éxito, lo mismo lo venimos haciendo en Rosario, desde hace tantos años, en la ciudad de Santa Fe. Bueno, hoy ya gobernamos 189 municipios y comunas en la provincia, y no es un dato menor. Bueno, un poco lo que recién les decía, hemos ganado en 26 ciudades, de 25, 189 municipios y comunas, hemos aumentado en 12 las gobernadas por el Frente, ganamos en 8 de las 10 más grandes, y consolidándose en cada elección del Frente Progresista, así que nosotros tenemos una propuesta que en alguna medida es un consenso que hemos logrado con la sociedad a partir de tener planes estratégicos, políticas de medio y largo alcance, y estamos muy contentos con ello porque los planes y los proyectos se están materializando. Nosotros somos 7 partidos que confluimos en el Frente Progresista. Hay otras experiencias nuevas, pero también la boleta única conspira contra aquellos pícaros que se presentaron en una elección y lo único que hacían era presentar una boleta para ir a cobrar. Y me parece que esto ha sido una base institucional positiva en la provincia. Llevar adelante el plan estratégico, estamos instrumentando un sistema de salud con centros de atención primaria, ya son 62, los inaugurados vamos por 80, 3 de los 4 hospitales de alta complejidad ya han inaugurado, los 5 hospitales de alta complejidad en distintas etapas de desarrollo. En educación tenemos ya más de 260 escuelas secundarias nuevas, apostamos y trabajamos mucho por la jornada extendida, el año que viene van a ser 149 escuelas, en 2015 van a ser las escuelas todas de cuarto a séptimo grado, habrá que seguir después. Vuelvo a estudiar, que es recuperar cada chico de la escuela secundaria que abandona, las olimpiadas deportivas, las industrias, la pasantía de las escuelas técnicas en 800 industrias de la provincia, 4 acueductos que están en plena marcha en la provincia, vamos a seguir dándole mucho impulso y ojalá podamos conseguir financiamiento externo que nos apoye la Nación para firmarnos los créditos que son tan necesarios para estos. Rutas, energías alternativas, el desarrollo de la EPE, como ustedes ven que está creciendo todos los días con muchas inversiones, todos los aspectos culturales, de recuperar el patrimonio histórico y cultural y un diálogo permanente con el sector de la producción. Todas las semanas visitamos empresas, todas las semanas encontramos aquellos lugares de la cadena de valor donde tiene más dificultades y allí está el gobierno provincial tratando de dar una mano, así que bueno, estas son las cosas así en términos muy generales. ¿Se viene la reforma de la constitución en la provincia? Y me olvidaba el tema de viviendas que es fundamental porque con mi tierra, mi casa ya llevamos más de 12.000 lotes de tierra urbanizada, otras 3.000 viviendas entregadas, otras 6.000 que están en ejecución. ¿Y la reforma, gobernador, se viene? Y la reforma se vendrá si hay acuerdo entre los partidos políticos, porque necesitamos dos terceros, dos terceras partes de los votos de ambas cámaras. Si hay acuerdo legislativo, creo que es necesario que Santa Fe tenga una... ¿Es necesario, usted cree? Y es necesario porque no podemos tener una constitución del año 62. Han aparecido derechos nuevos, derechos de tercera generación, ahora aparecen los de cuarta generación, instituciones como el Consejo de la Magistratura, nos parece que se tiene que estar en la constitución, la autonomía de los municipios, los presidentes comunes no pueden estar dos años en su mandato, los temas que hacen a los derechos humanos, a los derechos del consumidor, de la defensa, pactos internacionales que ha firmado la Argentina y nosotros en Santa Fe los estamos violando porque no los cumplimos con nuestra constitución. ¿Usted es optimista que se puede reformar en su gestión? Yo siempre lo he planteado desde el primer día y lo voy a seguir manifestando y ojalá que lo podamos lograr. A partir del día de febrero comienza a funcionar allí el nuevo sistema penal oral de la provincia con sus salas de audiencias, así que contento porque vamos avanzando. Así es, el destacamento policial del comando radioeléctrico y un centro de salud. Actualmente en una cuestión personal también, digamos, ¿en qué estado está la causa de esta intimidación, prácticamente este atentado que sufrió en su domicilio? Bueno, la causa está avanzando, hay tres imputados, tres detenidos, pero sigue las investigaciones y yo me he presentado como querellante porque me parece que como gobernador no puedo estar preguntándole a un juez cómo va la causa porque sería intromisión en otro poder, así que nombré mi abogado defensor como cualquier ciudadano. La única hipótesis que está rondando hoy es la del narcotráfico. No, no solamente eso, yo creo que hay una acción muy fuerte del gobierno provincial en el tema de seguridad y esto ha sido una reacción frente a tanta gente que está presa, que parecían que eran intocables al accionar de la justicia, que está trabajando muy bien con el Poder Ejecutivo. Me parece que, bueno, la respuesta lamentablemente es honesta, pero vamos a seguir adelante. Bueno, creo que pasaron las elecciones ya. Entonces algunos aprovechan lamentablemente, digo, porque cuando tenemos delincuentes de esta magnitud, nos tienen que encontrar a todos trabajando juntos. Los delincuentes entran por una frontera, los narcotraficantes y la droga entran por una frontera. Yo nunca dije, la culpa se le ha hecho al otro, si nos juntemos no, trabajemos juntos, hagamos inteligencia, fortalezcamos los lazos de la sociedad para defender a nuestros jóvenes, para protegerlos. Me parece que este es el camino. Ahora, si queremos sacar partido pensando en una elección, creo, bueno, la gente le ha dado la respuesta.